El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y YouTube. Cuento número 1. Lo que sucedió a un rey y a un ministro suyo. Una vez estaba hablando apartadamente el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo Patronio, un hombre ilustre, poderoso y rico, no hace mucho me dijo de modo confidencial que, como ha tenido algunos problemas en sus tierras, le gustaría abandonarlas para no regresar jamás, y, como me profesa gran cariño y confianza, me querría dejar todas sus posesiones, unas vendidas y otras a mi cuidado. Este deseo me parece honroso y útil para mí, pero antes quisiera saber qué me aconsejáis en este asunto. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, bien sé que mi consejo no os hace mucha falta, pero como confiáis en mí, debo deciros que ese que se llama vuestro amigo lo ha dicho todo para probaros, y me parece que os ha sucedido con él como le ocurrió a un rey con su ministro. El conde Lucanor le pidió que le contara lo ocurrido. Señor, dijo Patronio, había un rey que tenía un ministro en quien confiaba mucho. Como a los hombres afortunados la gente siempre los envidia, así ocurrió con él, pues los demás privados, recelosos de su influencia con el rey, buscaron la forma de hacerle caer en desgracia con su señor. Lo acusaron repetidas veces ante el rey, aunque no consiguieron que el monarca le retirara su confianza, dudara de su lealtad o prescindiera de sus servicios. Cuando vieron la inutilidad de sus acusaciones, dijeron al rey que aquel ministro maquinaba su muerte para que su hijo menor subiera al trono, y cuando él tuviera la tutela del infante, se haría con todo el poder, proclamándose señor de aquellos reinos. Aunque hasta entonces no habían conseguido levantar sospecha en el ánimo del rey, ante estas murmuraciones el monarca empezó a recelar de él, pues en los asuntos más importantes no es juicioso esperar que se cumplan, sino prevenirlos cuando aún tienen remedio. Por ello, desde que el rey concibió dudas de su privado, andaba receloso, aunque no quiso hacer nada contra él hasta estar seguro de la verdad. Quienes hurdían la caída del privado real aconsejaron al monarca el modo de probar sus intenciones y demostrar así que era cierto cuanto se decía de él. Para ello expusieron al rey un medio muy ingenioso que, os contaré enseguida. El rey resolvió hacerlo y lo puso en práctica, siguiendo los consejos de los demás ministros. Pasados unos días, mientras conversaba con su privado, le dijo entre otras cosas que estaba cansado de la vida de este mundo, pues le parecía que todo era vanidad. En aquella ocasión no le dijo nada más. A los pocos días de esto, hablando otra vez con aquel ministro, volvió el rey sobre el mismo tema, insistiendo en la vaciedad de la vida que llevaba y de cuánto boato rodeaba su existencia. Esto se lo dijo tantas veces y de tantas maneras que el ministro creyó que el rey estaba desengañado de las vanidades del mundo y que no le satisfacían ni las riquezas ni los placeres en que vivía. El rey, cuando vio que a su privado le había convencido, le dijo un día que estaba decidido a alejarse de las glorias del mundo y quería marcharse a un lugar recóndito donde nadie lo conociera para hacer allí penitencia por sus pecados. Recordó al ministro que de esta forma pensaba lograr el perdón de Dios y ganar la gloria del paraíso. Cuando el privado oyó decir esto a su rey, pretendió disuadirlo con numerosos argumentos para que no lo hiciera. Por ello, le dijo al monarca que, si se retiraba al desierto, ofendería a Dios, pues abandonaría a cuantos vasallos y gentes vivían en su reino, hasta ahora gobernados en paz y en justicia, y que, al ausentarse él, habría desórdenes y guerras civiles en las que Dios sería ofendido y la tierra destruida. También le dijo que, aunque no dejara de cumplir su deseo por esto, debía seguir en el trono por su mujer y por su hijo, muy pequeño, que correrían mucho peligro, tanto en sus bienes como en sus propias vidas. A esto respondió el rey que, antes de partir, ya había dispuesto la forma en que el reino quedase bien gobernado, y su esposa la reina y su hijo, el infante, a salvo de cualquier peligro. Todo se haría de esta manera. Puesto que a él lo había criado en palacio y lo había colmado de honores, estando siempre satisfecho de su lealtad y de sus servicios, por lo que confiaba en él más que en ninguno de sus privados y consejeros, le encomendaría la protección de la reina y del infante, y le entregaría todos los fuertes y bastiones del reino, para que nadie pudiera levantarse contra el heredero. De esta manera, si volvía al cabo de un tiempo, el rey estaba seguro de encontrar en paz y en orden cuánto le iba a entregar. Sin embargo, si muriera, también sabía que serviría muy bien a la reina, su esposa, y que educaría en la justicia al príncipe, a la vez que mantendría en paz el reino, hasta que su hijo tuviera la edad de ser proclamado rey. Por todo esto, dijo al ministro, el reino quedaría en paz y él podría hacer vida retirada. Al oír el privado que el rey le quería encomendar su reino y entregarle la tutela del infante, se puso muy contento, aunque no dio muestras de ello, pues pensó que ahora tendría en sus manos todo el poder, por lo que podría obrar como quisiere. Este ministro tenía en su casa como cautivo a un hombre muy sabio y gran filósofo, a quien consultaba cuántos asuntos había de resolver en la corte y cuyos consejos siempre seguía, pues eran muy profundos. Cuando el privado se partió del rey, se dirigió a su casa y le contó al sabio cautivo cuánto el monarca le había dicho, entre manifestaciones de alegría y contento por su buena suerte, ya que el rey le iba a entregar todo el reino, todo el poder y la tutela del infante heredero. Al escuchar el filósofo que estaba cautivo el relato de su señor, comprendió que éste había cometido un grave error, pues sin duda el rey había descubierto que el ministro ambicionaba el poder sobre el reino y sobre el príncipe. Entonces comenzó a reprender severamente a su señor, diciéndole que su vida y hacienda corrían grave peligro, pues cuanto el rey le había dicho, no eran sino para probar las acusaciones que algunos habían levantado contra él y no porque pensara hacer vida retirada y de penitencia. En definitiva, su rey había querido probar su lealtad y si viera que se alegraba de alzarse con todo el poder, su vida correría gravísimos riesgos. Cuando el privado del rey escuchó las razones de su cautivo, sintió gran pesar, porque comprendió que todo había sido preparado, como éste decía. El sabio que lo vio tan acongojado le aconsejó un medio para evitar el peligro que lo amenazaba. Siguiendo sus consejos, el privado aquella misma noche se hizo rapar la cabeza y cortar la barba. Se vistió con una túnica muy tosca y casi hecha jirones, como las que llevan los mendigos que piden en las romerías. Cogió un bordón y se calzó unos zapatos rotos, aunque bien clavados, y cosió en los pliegues de sus andrajos una gran cantidad de doblas de oro. Antes del amanecer encaminó sus pasos a palacio y pidió al guardia de la puerta que dijese al rey que se levantase para que ambos pudieran abandonar el reino antes de que la gente despertara, pues él ya lo estaba esperando. Le pidió también que todo se lo dijera sin ser oído por nadie. El guardia cuando así vio al privado del rey quedó muy asombrado, pero fue a la cámara real y dio el mensaje al rey, que también se asombró mucho e hizo pasar a su privado. El rey al ver con aquellos harapos a su ministro le preguntó por qué iba vestido así. Contestó el privado que, puesto que el rey le había expresado su intención de irse al desierto y, como seguía dispuesto a hacerlo, él, que era su privado, no quería olvidar cuántos favores le debía, sino que al igual que había compartido los honores y los bienes de su rey, así ahora que él marchaba a otras tierras para llevar vida de penitencia, querría él seguirlo para compartirla con su señor. Añadió el ministro que si al rey no le dolían ni su mujer ni su hijo ni su reino ni cuantos bienes dejaba, no había motivo para que él sintiese mayor apego, por lo cual partiría con él y le serviría siempre, sin que nadie lo notara. Finalmente le dijo que llevaba tanto dinero cosido a su ropa que nunca habría de faltarles nada en toda su vida y que, pues sabían de partir, sería mejor hacerlo antes de que pudiesen ser reconocidos. Cuando el rey oyó decir esto a su privado, pensó que actuaba así por su lealtad y se lo agradeció mucho, contándole cómo lo envidiaban los otros privados que estuvieron a punto de engañarlo y cómo él se decidió a probar su fidelidad. Así fue como el ministro estuvo a punto de ser engañado por su ambición, pero Dios quiso protegerlo por medio del consejo que le dio aquel sabio cautivo en su casa. Vos, señor conde, es preciso que evitéis caer en el engaño de quien se dice amigo vuestro, pero ciertamente lo que os propuso sólo es para probaros y no porque piense hacerlo. Por esto os convendrá hablar con él, para que le demostréis que sólo buscáis su honra y provecho, sin sentir ambición ni deseo de sus bienes, pues la amistad no puede durar mucho cuando se ambicionan las riquezas de un amigo. El conde vio que Patronio le había aconsejado muy bien, obró según sus recomendaciones y le fue muy provechoso hacerlo así, y viendo don Juan que este cuento era bueno, lo mandó a escribir en este libro e hizo estos versos que condensan toda su moraleja. No penséis ni creáis que por un amigo hacen algo los hombres que les sea un peligro. Y también hizo otros que dicen así, con la ayuda de Dios y con buen consejo sale el hombre de angustias, y cumple su deseo. Fin del cuento número uno. El infante don Juan Manuel, el conde Lucanor. Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario Lluvia en el mar y audios de iVoox, YouTube y Spotify. Adquiere mis novelas en Amazon. Adquiere mis novelas en Amazon. Adquiere mis novelas en Amazon.